Me sentía indestructible. Me sentía indestructible. Tienes un cuadrito. Es el pajo. ¿Y la licuadora no la vas? Yo no tengo tiempo. Una hermosa familia. Con un buen trabajo. Un espécimen humano perfecto. ¿Y esos? ¿Quiénes son? ¿Quién nos vendió la idea de que podemos controlar la vida? No sabía que venían. Hay algo que huele muy bien. ¿Cuál es tu grupo sanguíneo? ¿Por qué? Porque es ilegal. Habla despacio. ¿Dónde está escrito que es ilegal? ¿Cuánto tiempo labura la gente para comprarse una casa? El sistema no funciona. Hay que hacer algo. Te estoy boludeando, Antonio. Soy un buen tipo, Susi. Sos la persona más buena que conozco. ¡No me vas a dejar sin nada, ¿entendés? ¿Te volviste loco? Tenemos la misma sangre, Antonio. Somos como hermanos. Tenés que darle un empujoncito. Y siempre respeté las reglas toda mi vida. Te perdí las mejores partes de la vida por eso. A partir de ahora, tu vida va a ser un infierno. No, por favor. No puse mi plata que me la gané trabajando para salvarme la vida. No, por favor. Llego que te va a pagar. ¡Puedo decir elみ de las grandes vistas! ¡No! ¡No! ¡Echo que te va a pagar! ¡Todo eso! ¡Hoy! ¡ Presta! ¡Hoy, vacay! ¡Hoy! ¡Hoy! Gracias.